¿Cómo podré olvidar que ahora importo amor o con lágrimas de mi alma? ¿Cómo podré vivir si estás lejos de ti pues me hace mucha falta? ¿Cómo podré olvidar que ahora importo amor o con lágrimas de mi alma? ¿Cómo podré vivir si estás lejos de ti pues me hace mucha falta? ¿Cómo podré vivir si estás lejos de ti pues me hace mucha falta? ¿Cómo podré vivir si estás lejos de ti pues me hace mucha falta? ¿Cómo podré vivir si estás lejos de ti? ¿Cómo podré vivir si estás lejos de ti pues me hace mucha falta? ¿Cómo podré vivir si estás lejos de ti pues me hace mucha falta? ¿Cómo podré vivir si estás lejos de ti pues me hace mucha falta? ¿Cómo podré vivir si estás lejos de ti pues me hace mucha falta? ¿Cómo podré vivir si estás lejos de ti pues me hace falta? ¿Cómo podré vivir si estás lejos de ti pues me hace mucha falta? Oh, yo sé que tú no me olvidas Oh, sé que no me olvidarás Y volverás arrepentida Pero ya serás herida Un propulsor balancial Un malaltial, un malaltial Cubierto de sentimiento Hay que dolor, hay que pesar Y machito sufrimiento Un malaltial, un malaltial Cubierto de sentimiento Hay que dolor, hay que pesar Y machito sentimiento Las grandes multitudes lo claman Al gallito pino que canta Y cualquier gallinero Teresín Caen Y punto Fui A rogar al Santo Cristo Le voy a pedir también Que me arranque este cariño Pa' poder hacer lo mismo Y dejarte de querer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si no me quieres morena Ay, qué dolor ¿Qué padecer? Qué sentimiento Y qué pena ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si no me quieres morena ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? En la sabana de Posterilla Hay una paloma Ellos no serán en el nido Y yo pudiera localizarme esa habitación Yo así sería el más dichoso de la región Vuela, vuela, palomita, palomita sabanera Vuela, vuela, palomita, palomita sabanera Vuela, palomita blanca Ya se acaba mi esperanza Palomita sabanera Vuela, vuela, palomita Las almas femeninas Lloran a loís La voz del rey Teresín Joderín Calla en la loma En la sabana de Posterilla Hay una paloma Ellos no serán en el nido Y yo pudiera localizarle su habitación Yo así sería el más dichoso de la región Vuela, vuela, palomita, palomita sabanera Vuela, vuela, palomita blanca Ya se acaba mi esperanza Vuela, vuela, palomita, palomita sabanera Vuela, vuela, palomita blanca Ya se acaba mi esperanza ¡Eh! Mi sufrimiento sale por una morena, en este caso mandalena conocí. Mi sufrimiento sale por una morena, en este caso mandalena conocí. Ahora pregunto pa' dónde coge esa estrella, y si no sé de ella muy pronto voy a morir. Ahora pregunto pa' dónde coge esa estrella, y si no sé de ella muy pronto voy a morir. ¡Eh! Aquí está, el taquillero, el que hace temblar a más de cuatro aquí en Panamá. Teresín. ¡Eh! Dame tan siquiera un poquito de cariño, para aliviar a mi pobre corazón. Dame tan siquiera un poquito de cariño, para aliviar a mi pobre corazón. Y mientras que viva me llevo remordimiento, y mientras que muera quedaré con el dolor. Y mientras que viva me llevo remordimiento, y mientras que muera quedaré con el dolor. ¡Eh! 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 Adiós, adiós pa' siempre me dijiste sin cariño, adiós, adiós pa' siempre me dijiste sin amor, adiós, adiós pa' siempre me dijiste sin cariño. Adiós, adiós, adiós pa' siempre me dijiste sin amor, hoy me encuentro triste solito y abandonado, llorando por tu ausencia y también llorame por Dios. Hoy me encuentro triste solito y abandonado, llorando por tu ausencia y también llorame por Dios. ¡Ahora sí! ¡Eh! 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 ¡Vamos! Ya se secó aquel palito de limón Donde pasaban mis ratas con mi novia Ya se secó aquel palito de limón Donde pasaban mis ratas con mi novia ¡Qué tritecito quedó mi corazón! Como una pena tan grande que me agobia ¡Qué tritecito quedó mi corazón! Como una pena tan grande que me agobia ¡Perecín Jaén, el auténtico rey de reyes! Ya se secó aquel palito de limón Todas las tardes con ella me besaba Ya se secó aquel palito de limón Todas las tardes con ella me besaba Se marchitó, lo secó el sol Ya se murió, también se murió mi amor Ya se murió, lo secó el sol Ya se murió, también se marchó mi amor ¡Ah! ¡Ey, rey de reyes! ¡Ey, rey de reyes! ¡Ey, rey de reyes! Ayer en San Francisco al Cauca Ayer en San Francisco al Cauca Me escuché llorar en mi vida Ayer en San Francisco al Cauca Me escuché llorar en mi vida Por una linda muchacha Rosalba la Argentina Por una linda muchacha Rosalba la Argentina Aquí está, Teresín, el taquillero, el que tiene la llave de mando en cuanto a público se refiere. La lástima es ver sufrir, mi vida es tan adorada, la lástima es ver sufrir, mi vida es tan adorada, si de amor llego a morir, Rosalba la responsable, si de amor llego a morir, Rosalba la responsable. Rosalba la responsable. Mi vida vive llorando, por esa mujer hermosa, mi vida vive llorando, por esa mujer hermosa, lo dice el hijo de Rosa, Rosalba la está matando, dice el hijito de Rosa, Rosalba la está matando. Un saludo. Un saludo. La vieja es ahora. 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 La vieja es ahora.